Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Juez atento. Segundos apenas. Están todos quietos. Arrancan los competidores de la MAC de Armid State 2020. Retrasa en la partida el favorito Zulu Alpha. Se queda último. Viene rápidamente Moroco por la parte interna a tomar el primer lugar. Ataca por segunda línea el Jemper Eiffel Flux. Se acomoda en el segundo. En el tercero por el centro de la pista el Jemper Armid State. En el cuarto viene apareciendo Channel Maker. Junto a él está el número 8, Spooky Channel. Luego en un segundo pelotón vienen apareciendo el Jemper Salas George. Junto al número 7, el Jemper Admission Office. Se quedó penúltimo el Jemper Azul Alpha. Mientras que el 2, Nessie, se ha quedado en la última colocación. 23-1. El parcial es sumamente violento para los primeros 400 metros. Pasan por primera vez frente a la meta. Domina Moroco la competencia. En el segundo, A3 of Blue. En el tercero viene apareciendo Armid State. En el cuarto está el Jemper Channel Maker. En el quinto intenta movilizarse Spooky Channel. Junto a él viene apareciendo Salas George. Luego trata de meterse en la pelea Admission Office. Junto al Jemper Zulu Alpha. Mientras que Nessie sigue último. 46-12. El parcial para la media milla. Moroco con Paco López. Está adelante. Trae 6 cuerpos de ventaja sobre A3 of Blue. Con Joey Bravo que está en el segundo. En el tercero aparece Armid State con Edgar Zayas. En el cuarto, Channel Maker con Junior Alvarado. En el sexto viene apareciendo Spooky Channel con Julián Le Paró. Luego intenta meterse en Salas George con Javier Castellano. Más atrás aparece el A3 of Blue con Manny Franco. En el penúltimo, Zulu Alpha con Taylor Gafalione. Mientras que Nessie con Chris Landeros está en la última colocación. 1-11-3. El parcial para los seis furlones. Moroco está adelante. Lo están alcanzando. A3 of Blue viene a buscar la carrera temprano y trata de desplazarlo. En el tercero aparece Armid State. En el cuarto está la Javier Channel Maker. En el quinto mejora por dentro, Sales Joy. Hace lo propio por la parte central de la cancha. El número 7, la Javier Mission Off. Y desde el fondo empieza a prender los motores Zulu Alpha que viene pasando al séptimo. Pero viene duro por fuera. 1-36 para la milla. Es la MAC de Armid State. 2020 pasó a la punta. El 7 a Mission Off. Y pero tendrá que contener a Zulu Alpha que corre mucho por la parte central de la cancha. A Mission Off. Y en la punta Zulu Alpha contra el puntero. Zulu Alpha por la parte central de la cancha. Se está desplazando. Y se viene a liquidar la décima tercera competencia en Ghost Tripara. Ganó Zulu Alpha con Tyler Gafalione. Segundo Mission Off. Y tercero se leyó el cuarto para Channel Maker.